bueno así inicia la aventura desde la frontera norte en mexical y baja california el próximo destino san luis río colorado vámonos creo que es por aquí ya se empieza a sentir el calorcito vamos a ver bueno oficialmente saliendo de baja california vamos a darle la vuelta vamos vamos la vuelta a la república mexicana adiós baja california adiós bueno al parecer es cuota voluntaria mire que los los que están pasando no están pagando entonces creo que no hay problema vámonos no hay problema 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... Peñasco Golfo de Santa Clara ¡Gracias! 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 No sé si escuchan pero está haciendo bastante viento Ya está frenando un poco la moto pero ahí vamos Pasito a pasito ¡Qué rico huele! Unas curvas ¡Gracias! 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 Bueno Paré poquito para descansar porque ya está empezando a hacer calor y ya se me entumieron los piernas ¡Gracias! 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 Fajardo Tabarez Vamos rumbo al Golfo de Santa Clara Acabamos de pasar San Luis Río Colorado Ok Cuidado con el tren ¡Gracias! Con el tren ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá va el tren Y yo me caí Me cayó la moto Ok, ya tenemos aquí, estación Punto de verificación Inspección interna Nota Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué va bien? Gracias Falta mucho para el Golfo? Ya casi llego Ya traigo medio tanque A ver si llego Pues pon unos 30 minutos 30 minutos Ok, ok ¿De Mexicali? ¿De Mexicali? Ajá Ah, ok Gracias Hasta luego Gracias Gracias Bueno Ya pasamos el checkpoint Listo Vamos a darle Porque Probablemente Empiece a hacer más calor Yo vengo bien Traigo agua Traigo medio tanque De gasolina Vamos rumbo Al Golfo de Santa Clara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Según el GPS faltan 30 kilómetros para llegar al Golfo de Santa Clara Ya el calor se siente un poco más pero también empieza a oler a mar Entonces pienso que se van a poner un poco más fresco adelante Vamos a darle La moto viene bien, yo vengo bien ¡Vamos! 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 ¡Qué vista! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Tomar la fotito Vuelvo... ¡Hola! Ah, la verga Oh, ya se me había olvidado lo que era la arenita Ustedes ven el camino plano, pero Esta arenita suelta como Ya se va a tallar Oh, ay, ay Oh, shit, 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 shit Hijo de eso Están intentando entrar a la playa Aquí del Golfo, pero No, la arena está bien suelta Y estoy batallando mucho Ahí está la poderosa Bueno, estuvimos un ratito aquí en el Golfo De Santa Clara Y vamos rumbo a Puerto Peñasco Vamos a darle Yo creo que ahí voy a Acampar Mi primera noche Este A darle Vamos a darle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parecen avispas Me están correteando ¡Vámonos! Bueno, eso fue el campo de la salina Vamos a seguirle Rumbo a... ¿A dónde? Puerto Peñasco Ya estamos entrando a Puerto Peñasco Vamos a... Explorar un poquito Antes de que se esconde el sol A ver si encontramos una... Una playita para acampar ... 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